listo aquí estamos de nuevo alguien me hacía una pregunta en el momento en que terminamos la sesión pasada ¿quién me preguntaba? a ver que se que se conecte era una muchacha era yo a ver Isabel dime estaba preguntando usted había dicho que nos iba a dar de jueves para el lunes o ya no claro jueves 30 revisen un momentito calendario chicos, chicas jueves 30 yo voy a solicitar que me autoricen a abrir el trabajo el jueves 30 ¿verdad? el próximo jueves 30 a las 12 de la noche empezando el día jueves 30 a las 12 de la noche y que se cierre el lunes 4 a las 23 y 59 de la noche o sea tendrían jueves entero viernes entero sábado entero domingo entero y lunes entero para presentar el trabajo bien prolijo y bien hecho alguna otra duda y entonces lo que voy a hacer voy a compartir un momentito este documento ¿verdad? que no tiene arreglos nada este documento se los voy a subir se los voy ahora al whatsapp ahora mismo porque ya el otro lo tienen este documento se los voy a subir al whatsapp para que ustedes lo llenen aquí le voy a poner centrado evaluación parcial 1 en romanos como me gusta y arriba le voy a poner seminario de trabajo final de grado así es como está la asignatura ¿verdad? nombre y apellido grupo buquiti listo ahí está así quedaría así se lo voy a subir ahora al whatsapp nada más que terminemos y ya ustedes pueden ir trabajando les recomiendo que vayan trabajando ahora para que no no esperen al fin de semana no esperen a tener el agua al cuello para hacer el trabajo empiecen ya no pierdan tiempo este lo voy a subir aquí ya exacto otra vez muy bien este lo subimos acá que quede bien prolijito que no vamos a ponerle el número de página recuerden que no puede haber un documento sin número de página a este nivel ¿verdad? vamos a insertar el número de página ya en el final así perfecto super y ya quedaría listo el formato con un ejemplo para que ustedes lo desarrollen el avance de su perfil hasta aquí hablé con Marcos a ver alguna duda muchachos alguna duda hasta aquí super hablé con Marcos y y le hablamos conversamos y me dijo ya ya hicieron objetivos y todo le digo ya están ya están trabajando objetivos y todo están trabajando hasta la delimitación dice ah entonces han avanzado bastante le digo sí sí no tienen problema yo creo que ya después de esta revisión del parcial pero además hemos sido bien precisos con todo no vamos a tener problemas yo le dije le voy a te voy a enviar Marcos el tema los problemas el problema y el objetivo general de cada de cada estudiante para que ya él nos lo apruebe entonces una vez tengamos la aprobación de Marcos ya estamos tranquilos trabajando en el perfil ¿está bien? perfecto ok genial listo entonces alguna otra duda el jueves entonces no vamos a tener clases dicen directamente hacer el trabajo nomás exacto el jueves no tenemos clases el jueves ustedes suben el trabajo ahora yo no creo que haga falta ninguna aclaración de todas maneras como el jueves ya abrió a las 12 de la noche ya ustedes están en trabajo desde las 12 de la noche pero cualquier duda que haya me pueden consultar por el whatsapp por el grupo ¿sí? ya le hice gracias ok le hice en whatsapp ¿está bien? entonces si no hay ninguna duda yo los mantengo informados ya mañana que no hay clase mañana es feriado recuerden igual tenemos examen ¿tienen examen en feriado? sí dicen entonces algunos pero licenciado sí dime entonces el día jueves va a ser la presentación del trabajo ¿hasta qué tiempo es? a partir del jueves a partir del jueves a partir del jueves y hasta el lunes ah ya ok ¿está bien? sí sí ¿ya? ¿no hay dudas? listo entonces jóvenes voy a salir de aquí voy a grabarlos ahora mismo se los voy a enviar por whatsapp entonces si no hay dudas listo ya yo los mantengo informados cuando me den la autorización para hacerlo el jueves pues entonces ahí mismo se lo informo por whatsapp y ya ustedes saben que a las 12 de la noche pueden comenzar a pueden subir el trabajo a partir de esa hora hasta el hasta el lunes ¿verdad? hasta el lunes a las a las 23 y 59 un minuto antes de las 12 porque ya a las 12 es martes ¿está bien? perfecto cualquier duda me hablan por whatsapp un abrazo cuídense cuiden a los suyos nos vemos entonces en estos días y antes del jueves por el whatsapp yo les voy manteniendo al tanto de cómo va el asunto de que nos autoricen ya a hacer el examen hasta luego cuídense mucho cuídense cuiden a los suyos nos vemos que le vaya bien con su batida vamos a ver cuántos hoy chao 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 chao